Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de lo que debemos y no debemos hacer al momento de consultar nuestros libros. Por supuesto que no hay nada más placentero que buscar un lugar cómodo y cálido de nuestras casas para sentarse a disfrutar de una buena lectura con una taza de café o con lo que más te guste, pero hay que tener cuidado. Lo que no debemos hacer es tomar y comer sobre nuestros libros. ¿Por qué? Porque los accidentes ocurren y una distracción o una mala maniobra lo podemos perjudicar en forma permanente. Lo que comemos sobre ellos, todos esos restos de comida, ya sean migas de pan, de galletita, van a quedar allí y eso es un alimento rico y atractivo para distintos tipos de insectos. Al haber distintos tipos de insectos también hay distintos tipos de deterioro, pero lo fundamental es que se van a comer el papel y van a perder información importante de la lectura. Ustedes habrán visto quizás en algún momento pequeños orificios que se han hecho en los libros, pequeños túneles o comer en superficie. Lo importante es que el papel ya de por sí es un alimento rico para la atracción de estos insectos. Si a eso le agregamos la comida, bueno, es un festín desde ya. Por otro lado, si se derrama líquido sobre nuestras hojas, ese líquido moja el papel, penetran las fibras y en muchas ocasiones no le damos mucha importancia. Lo dejamos sobre algún lugar, pensamos que está seco, lo cerramos, lo guardamos y con el tiempo si abrimos ese libro, seguramente allí, como no quedó este completamente seco, van a crecer unos hermosos hongos que los hay de distintos colores, pero de no ser tratado en forma de vida y a tiempo, esos hongos pueden llegar a comerse el libro por completo. Cuando te sientes a leer un libro, también hay que tener en cuenta de respetar la apertura del libro. Si nosotros queremos leer un libro y lo forzamos, en muchas ocasiones, sobre todo los libros modernos, que son libros de hojas sueltas y pegadas, se nos van a salir las hojas. Entonces, lo importante y para mantener la estructura sana, es abrirlos respetando hasta donde el libro te lo permite. Si, por ejemplo, se te salieron las tapas, lo que podés hacer es una guarda en papel libre de ácido y si no tenés o no conseguís, lo haces con una resma de papel para contener esas tapas del libro. Lo importante y fundamental es que, por favor, no uses cinte scotch porque es el archienemigo de la conservación. Las cintas, con el tiempo y depende de la época de las cintas, se resecan y dejan todo ese adhesivo en los libros y que los super perjudica. Otra cosa más es, por ejemplo, cuando vayas a dar vuelta a una página, no te mojes los dedos con saliva y los desvueltas. ¿Por qué? Porque la composición físico y química de la saliva van a ir perjudicando silenciosamente al libro y con el tiempo podés encontrar distintos deterioros, por ejemplo, en esos sectores que la hoja se puso amarilla. Bueno, espero haber contribuido a mejorar las condiciones de tu biblioteca y, ante la menor duda, siempre consulta con un profesional de la conservación. Recuerden que, si cuidamos la salud de nuestros libros, estamos cuidando la nuestra.